Mi mamá todas las mañanas, pone café, me viene a despertar Me trae desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá No existe nadie como mi mamá Mi vieja es una cumbidada, toda su vida la dudó sin parar Toda su vida, toda su vida, toda su vida la buró sin parar Toda su vida la buró sin parar Nadie se atreva a tocar a mi vieja Porque mi vieja es lo más grande que hay Nadie se atreva a tocar a mi vieja Porque mi vieja es lo más grande que hay Nadie se atreva a tocar a mi vieja